Hola, hola a todas, un saludo a todas aquellas que miran mis videos y voy a comenzar a hacer una sopita de bagre con crema y comienzo afilando mis cuchillos y vamos a estar utilizando apio, zanahoria, ayotes, whisky, tomate, cebolla también voy a utilizar espinaca y voy a comenzar a picar la calabaza, el ayotillo vamos a comenzar a picarlo, yo lo voy a picar en rodajitas lo pueden picar en cuadritos al gusto de cada persona así que vamos a comenzar a picar el whisky esta verdura la conozco como whisky pero en algunos países le llaman chayote no sé cómo le llamarán en su país pueden dejar el comentario pero la llamamos whisky en mi país y voy a comenzar a hacerlo cuadritos voy a estar partiendo el apio también voy a estar agregando el apio, tomate y cebolla a la sopa yo no tengo chile dulce así que no utilice chile dulce pero si usted tiene en su casa puede utilizar chile dulce esta sopa es muy rica, nutritiva, gran vitamina y como estamos algo enfermitos nos vamos a hacer una sopita para que nos reanime y nos dé fuerza para seguir así que vamos ya a agregar acá los dos dientes de ajo a esta olla cacerola le agregué aceite usted le puede agregar margarina como quiera al gusto de cada persona así que vamos a picar los dientitos de ajo yo voy a agregarle dos y aquí vamos a estar agregando el tomate y la cebolla puede agregarle la mitad de la cebolla o más si le gusta demasiado la cebolla al gusto ¿verdad? a esta sopa usted le puede agregar otras verduras yo solo le voy a estar agregando el calabacita, whisky y zanahoria y espinaca la espinaca para que nos dé fuerza la espinaca muy nutritiva muy rica esta sopa yo la recomiendo si se siente enfermito si se siente decaído esta sopa lo reanima uno y se siente ya más energético así que esta sopa es muy rica y en gran vitamina para el cuerpo así que ya estoy terminando de cortar la zanahoria y miren como quedó yo esto lo voy a agregar al final bueno ahora vamos a estar meneando acá todas nuestras verduritas que echamos esto lo vamos a dejar que se ablande que quede como un guisadito yo no le he agregado agua todavía si ustedes pueden observar solo está con el aceite quiero que se ablande bien miren aquí tengo la espinaca que voy a estar utilizando y aquí tengo el bagre es un bagre miren que rico así que queremos que se ablande miren ya está blandito miren como está ya está blandito entonces yo voy a comenzar a hacer la salsa esta es como una salsa que voy a hacer para la sopa ok es para que agarre más sabor y para que tenga un color bonita la sopa un color bonito algunas personas le echan achiote para que agarre color pero yo lo voy a hacer con tomate que agarre color natural y yo no utilizo achiote algunas personas utilizan también orégano pero yo no le pongo orégano a mí no me gusta con orégano pero el gusto de cada persona si a usted le gusta agréguele orégano miren aquí tengo el consomé de camarón voy a agregarle unas dos cucharadas usted ahí le pone calculando tanteando yo dos cucharaditas y el secreto de esta sopa es la crema lo que no puede faltar en esta sopón es la crema yo le voy a agregar acá una media tacita de crema pero si a usted le gusta demasiado la crema échele más aquí tengo ya licuada todo miren que bonito el color así que de una vez se lo ponemos acá a la cacerola miren que rico yo le voy a estar agregando otro poquito de agua y comenzamos a remover y miren se ve muy rico la verdad huele demasiado rico ya solo con el consomé de camarón se siente el sabor y yo voy a comenzar agregando la verdura y la verdura se la vamos a poner ahorita para que comience a ablandar cuando hierva porque si usted le echa el bagre ahorita se le va a deshacer entonces el bagre se echa al final cuando ya usted vea que su verdura está blanda y que usted vea que ya está listo entonces usted le agrega el bagre entonces vamos a dejar acá acá le voy a agregar el agua y ahí usted está probando su sopa si está bien del gusto miren ya está hirviendo acá ya está hirviendo vamos a ver que tal como está la verdura esta verdura ya casi va a estar y aquí tengo la espinaca la espinaca se la voy a estar agregando al final juntamente con el bagre así que vamos viendo cómo está la verdura ya voy a comenzar a introducir los pedazos de bagre esta sopa es muy rica como lo digo gran vitamina si se siente enfermito o mal esta sopa es la indicada usted le puede agregar limón y miren aquí tengo la espinaca se la voy a agregar ya de una vez este bagre va a estar rapidito en 10 minutos 15 lo mucho ya está esta carnita de bagre es demasiado blanda está rapidito miren así que vamos a dejar que hierva la probamos como está del gusto y pues yo le voy a agregar un poquito más de consomé miren tengo acá unos coditos de camarón y se lo agregamos ahí está ahí está que miren cómo está hirviendo lo vamos a tapar que hierve un ratito unos 7 minutos y miren cómo está hirviendo esto miren qué rico el olorazo que despide es demasiado rico una sopa de estas en un restaurante aproximadamente se las están vendiendo en 25 dólares y déjenme decirles que algunas veces no es tan fresca tienen ya semanas o meses inclusivamente no saben frescas pero miren en casa nosotros la podemos hacer económicamente más saludable y demasiado rica miren qué rico esta sopa ya está lista ya está ready le vamos a apagar el fuego y miren qué delicia yo acá les voy a mostrar me voy a servir en un platito miren qué rico ahí va la espinaca la calabacita el ayotillo miren qué delicia miren qué espesita no está pura agüita sino que está espesita la crema hace una gran labor en esta sopa miren qué delicia de platillo qué sopón la verdad lo recomiendo para su familia a mi esposo le encanta esta sopa aquí está el platillo de mi esposo miren qué rico a esta sopita usted le puede agregar limoncito con unas tortillitas hechas a mano qué rico de platillo delicioso lo recomiendo lo recomiendo